Llegó el día más importante para Ingrid Coronado, no solo su entrada triunfal que marca el regreso a la pantalla chica, sino que se dio el lujo de decir frente a cámaras, yo te saqué a nuestro amado Gustavo Adolfo Infante, quien vino hasta con flores. Dejando frío a nuestro ya humillado Gustavo Adolfo Infante y para no quedar como pasada, le bajó el picante. Donde más pareció que reafirmaba su hazaña que una disculpa. Lo que pocos se dieron cuenta es que Gus de manera subliminal dejó un mensaje donde posiblemente sabrara su venganza. Donde es muy probable que el periodista atrapé con ella por el suelo, desquitándose así este beso de Judas que definitivamente dará que hablar. Como cuando llega la nueva laula de clases en plan de conocer nuevos amigos. Por poquito y me pareció escuchar Venga la Alegría, pues viendo las secuencias y los más de 10 conductores, realmente se me hace más que estoy viendo Azteca, no sé ustedes, pero aquí te traigo más. Pues como sabemos, algunos rostros familiares que nos acompañaron desde sus inicios en 2016, se despiden mientras otros se suman al equipo, pero el público no está recibiendo estos cambios con los brazos abiertos. ¿Es acaso que estamos viendo el programa Irse Pa' Abajo? Sale el Sol, este 2024 tiene una tendencia al rejuvenecimiento total con sus nuevos integrantes. Desde su inicio en 2016, este programa ha conquistado un lugar especial en el corazón de sus espectadores, por su fresca forma de transmitir sus secuencias. Por eso se anunció con gran expectativa la llegada de una nueva temporada con un elenco renovado y un ambiente a lo que llaman novedoso. ¿Le vendrá bien para el rating del programa? La bienvenida a estos nuevos rostros se unió a la celebración de aquellos que ya habían ganado su lugar en los corazones de los televidentes, como Mariana Ochoa y Paulina Mercado. El equipo principal de conductores estará conformado por estos talentos mencionados, pero también se sumarán a la mezcla Ingrid Coronado, Mauricio Islas y Mark Thatcher, quienes aportarán su experiencia y carisma frente a las cámaras, enriqueciendo aún más este espacio televisivo. Además, se incorporarán al equipo juvenil Andrea Basarte, Katy Zaragoza y Rafa Cerdán, mientras que Ana María Alvarado y Joana Vega Viestro tomarán las riendas en la sección de espectáculos. Por su parte, Enrique Villanueva se encargará de mantener al público informado sobre los temas de actualidad. Sin embargo, ¿qué piensa el público sobre estos cambios? Muchos no lo están soportando, expresando su preferencia por el elenco anterior. Suerte y éxito, pero me gustaba el elenco anterior. Incluso algunos comparan al nuevo formato con el de otro programa. Parece que estoy viendo Venga la Alegría. A pesar de que los rumores sobre el regreso de una exconductora de Venga la Alegría fueron ciertos, ella lo había negado, como también ha desmentido haber condicionado su regreso a la televisión a cambio de la salida de otro conductor conocido. Sí, escucharon bien. Es que se dijo que había puesto como condición la expulsión de Gustavo Adolfo Infante. Las razones se las explicamos más adelante, pero como sabrán, Infante es uno de los colaboradores más destacados por sus fuentes informativas que le permiten dar las mejores exclusivas al programa. En las redes sociales, los usuarios no dejan de señalar a Ingrid Coronado, alegando que su presencia en el programa habría sido la causa de la salida de otros colaboradores, como el queridísimo Jan Duberger. Estas especulaciones se avivaron aún más cuando Gustavo Adolfo Infante anunció su partida, dando pie a rumores sobre su salida forzada debido a la llegada de Ingrid Coronado como conductora principal, por el pleito que tuvo en relación a su ex Charlie López. Por otro lado, hay críticas hacia los banners publicitarios que se compartieron en las redes sociales para anunciar las nuevas incorporaciones al programa, ya que muestran a Ingrid como la imagen principal, dejando de lado a Paulina Mercado, quien lleva más tiempo en el programa. ¿Cómo por qué ponen a Ingrid como principal si Pau tiene mucho más tiempo? Ingrid Coronado compartió la noticia hoy con sus seguidores, pero una publicación que llamó la atención fue la de Ricardo Cáceres, conductor de Venga la Alegría. Será un placer competir contigo. Beso grande. ¿Será que quiso decir compartir contigo y el corrector se equivocó? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. En el siguiente video te explico las razones por qué Galilea Montijo y Andrés Calona casi se van a los golpes. Todos los detalles a continuación. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. ¡Exclusivas TV!